Y me encuentro acompañado con los chicos de Letterganz que acaban de bajar del escenario, estrenaron su primer disco. Bueno, se notó eso hacia el público, porque realmente entregaron todo, porque yo veía aquí, se movían uno para el lado, de repente tienen marcadas esas coreografías, ¿qué hacen o salen en el momento? Bueno, digamos 50-50, porque igual tuvimos un trabajo de ensayo, de show previos, de que esto funcionaba, no, esto, desechémoslo, entonces dejamos algo, tuvimos cosas nuevas, hoy día fue genial. O sea, es que normalmente nunca tenemos la posibilidad de estar en un escenario tan grande como para poder ver cómo muernos, entonces quedan en las ideas, y después lo que sale en el escenario ya es cosa distinta. Y acá el baterista, bueno, que se lució ahí, hizo un solo en un momento. ¿Cuánto trabajo se necesita para hacer ese tipo de solo? Bueno, el trabajo fue en parte improvisado y una parte fue un poco preparado, ahí tuve que hacer un buen trabajo en mi casa para que saliera bien, y así no estar con pifias ni esas cosas. ¿Los vecinos no se enojan en tu casa? Sí, pero trato de tocar cuando no hay nadie. ¿Dónde ensayan normalmente ustedes? Normalmente ensayamos en la casa del bajista, él tiene su cocina. Antes solíamos ensayar en la casa de Julio, el vocalista, pero después de una serie de veces que nos echaron a los carabineros, tuvimos que muernos a ensayar a lo que es mi casa. O sea, los vecinos sí de repente reclaman por el tema, el ruido. La mayoría del tiempo. Eres tan especial, eres tan deslumbrante Que no sería capaz de ni siquiera tocarte Para nunca irte y nunca decepcionarte Y así toda la vida poder amarte Pequeña flor de amor Que tendría a mi lado Para hacerte muy feliz Pequeña flor de amor Tu luz alumbra mi alma Llena mi corazón Tu luz alumbra mi alma No, 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 no